de Jesús. Quiero saber quién era y por qué tuvo un impacto tan grande en la historia. Acompáñenme en un viaje para descubrirlo. A fin de descubrir la diferencia entre los hechos y la ficción, conoceré a los arqueólogos, eruditos y hombres de fe más importantes del mundo. Los antiguos evangelios han sido puestos en entredicho y otros nuevos han sido encontrados. En lo que respecta a la vida de Jesús de Nazaret, ¿qué es realidad y qué es mito? Jesús ha dominado dos mil años de historia occidental. Millones de personas le han dedicado sus vidas. En su nombre se han librado guerras, pero en realidad, ¿quién era este hombre? Esta es mi búsqueda de la verdad. La vida desconocida de Jesús. Soy historiador y profesor bíblico. Y hoy me dirijo hacia Belén. Verán, de niño oí decir que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento nos decían todo lo que necesitábamos saber sobre Jesús. Y que contenían la verdad del evangelio. Pero a medida que estudiaba la historia antigua de mi fe, empecé a formularme preguntas reales. Y en mi opinión, el misterio comienza con el nacimiento de Jesús. Ahora nos encontramos en Belén. Hemos cruzado hacia Cisjordania. Es como si hubiéramos llegado a otro país, con una frontera, un muro y una cerca. Esta es la realidad de la Tierra Santa. Belén es hoy en día una bulliciosa ciudad palestina. Pero hace dos mil años, era un pequeño pueblo bajo la sombra del Imperio Romano. En el año 200 a.C., Roma comenzó a expandirse más allá de Italia. Y con el tiempo, llegaría a dominar todo el Mediterráneo. Para la época en que Jesús nació, el Imperio estaba empezando a controlar la antigua tierra de Israel. Imagínense la historia del nacimiento. Jesús en un pesebre, María y José, los reyes magos, Herodes... Al parecer, todo ocurrió aquí. ¿En serio? De acuerdo con los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús nació en Belén. Según Lucas, José y María se vieron obligados a abandonar su hogar en Nazaret y a trasladarse hacia el sur a fin de registrarse en un censo de bienes, debido a que José era oriundo de Belén. Muchos de los eruditos bíblicos más importantes del mundo, cuestionan esta parte de la historia. Entre ellos, el sacerdote dominico Jerome Murphy O'Connor. ¿Por qué cree que el censo no ocurrió? Conocemos, por ejemplo, las normas de los censos romanos de Egipto. Y todas estipulan lo que uno esperaría, que todos permanecieran en sus hogares. Claro. ¿Para qué viajar para censarse? Uno se puede censar donde vive y trabaja. Además, con el trastorno económico era totalmente imposible. Y por la fecha en la que, según Lucas Quirino, condujo el censo, sí se hizo aquí un censo, pero fue mucho después. Quizás diez años más tarde, y sin el censo, la familia sagrada ni siquiera tenía razón para estar en Belén. Permítanme decirles algo. Esta nación crea un conflicto real para quien, como yo, fue criado con estas tradiciones. La iglesia de la natividad se erige sobre el mismo lugar en el que, según la tradición, Jesús nació. La escena del pesebre que vemos, representada todos los años durante la Navidad, ocurrió supuestamente justo aquí. Ahora, no estoy tan seguro. Una de las personas que ha cuestionado seriamente toda la historia del nacimiento es el famoso historiador bíblico John Dominic Corson. ¿Cree que el nacimiento fue un hecho histórico? No, no creo que el nacimiento sea un hecho histórico, ni que el Evangelio de Mateo, ni el de Lucas. Todos los detalles son muy diferentes. Los combinamos en nuestros pesebres, pero son distintos. Considero que cada versión es más parábola que historia. ¿No cree que haya sucedido? No, por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Herodes asesina a los niños, al igual que lo hizo el faraón en el Éxodo. Es una parábola poderosa, pero no es un hecho histórico. John Dominic Corson me recuerda una historia que todos hemos escuchado al menos una vez. Los reyes magos, provenientes del Este, predicen el nacimiento del Mesías, y le dicen al perverso rey Herodes que ha nacido el verdadero líder del pueblo judío. Entonces, Herodes ordena el asesinato de todos los recién nacidos de Belén, en lo que se conoce como la matanza de los inocentes. John Dominic tampoco cree que este sea un hecho histórico, pero es un hombre de fe, por lo que le pregunto si se le dificulta lidiar con el conflicto entre los hechos y la fe. ¿Es difícil vivir en este conflicto? En mi opinión, se trata del conflicto de la vida, sí. Supongo que debo confesar que nunca me pareció difícil, sino emocionante. Uno de los personajes de la historia del nacimiento que me causa fascinación es el rey Herodes de Grande. Y no hay duda de que haya existido. Era el rey judío de la provincia de Judea en la época del nacimiento de Jesús. Durante su reinado, Judea fue devorada lentamente por el imperio romano. ¿Cómo sé que existió? Porque su nombre aparece en todos los libros de historia, y las ruinas de sus construcciones están por todo el Israel de la actualidad. Quiero encontrar la verdad que hay detrás de este famoso villano, y su relación con Jesús. El mejor lugar para encontrarla se llama Cesarea. Cesarea es la ciudad portuaria que Herodes diseñó y erigió desde cero, justo antes del nacimiento de Jesús. Se trataba de una verdadera obra maestra. El puerto más grande del imperio romano. Herodes intentó construir una pequeña Roma dentro de Israel. Miren estas columnas de mármol. Esta es de Turquía, esta de Italia, esta de Grecia, y esta enorme columna proviene de Aswan, en Egipto. Fue traída hasta acá por Herodes el Grande. Con solo observar la cantería de Cesarea, sabemos cuán internacional y poderoso era Herodes. ¿Pero Herodes era en realidad tan siniestro como sugiere la Biblia? Para averiguar más, me reúno con la historiadora Sarah Aronson. Creo que para la figura de Herodes necesitamos un psicólogo y no un historiador. Conocemos los hechos y son terribles. Asesinó a la esposa que más amaba, estranguló y ahogó en una piscina a los dos hijos que ella le dio, y podría contarle muchas atrocidades. Pero creo que sus otras características deberían adjudicarle un mejor lugar en la historia. Dime un ejemplo. Pues creo que fue uno de los más grandes constructores. Introdujo características romanas en el paisaje. Como hombre de estado, se le puede comparar con los más grandes reyes de Judea que gobernaron mil años antes que él. Fue el verdadero rey de los judíos. Así que Herodes fue tanto un monstruo como un rey brillante. Pero la verdad es que quizá nunca haya oído hablar de nadie llamado Jesús, ni ordenado la matanza de los inocentes. Pero Cesarea me ha demostrado que sí llevó al imperio romano muy cerca de Jesús. Creo que nunca me había percatado del poderío del imperio romano, no solo en lo que se refiere a su fuerza militar, sino que además invadieron por completo cada aspecto de la cultura, desde el arte y la belleza hasta el comercio. No se podía escapar de su influencia. No podemos determinar con precisión dónde se encontraba Jesús para el momento en que Herodes murió, pero poco tiempo después hizo su aparición en un pueblo del norte llamado Nazaret. ¿En qué clase de mundo creció el joven Jesús? A continuación me dirigiré hacia allá para averiguarlo. Del 17 al 23 de marzo, Discovery te invita a reflexionar sobre el tema de lo sagrado. ¿Qué hace falta para ser santo en este siglo? ¿Cómo funciona realmente el Vaticano? ¿Qué hay detrás de la historia de Jesús? Una semana con documentales en estreno, para indagar, profundizar y encontrar respuestas. Siete días de reflexión, solo en Discovery Channel. El misterio más grande que rodea a Jesús es su niñez. Es casi completamente desconocida. Pero Nazaret fue su pueblo natal, y es aquí donde han comenzado a surgir nuevas vistas. En aquellos tiempos, Nazaret era una pequeña comunidad, muy pequeña. Imaginaba que Jesús pertenecía a una familia de obreros de la clase media, pero su mundo era muy diferente, era pobre. Según el Nuevo Testamento, Jesús pertenecía a una numerosa familia de campesinos. Su madre María tenía cinco hijos y algunas hijas. El Evangelio de Mateo señala además que Jesús siguió los pasos de su padre José al hacerse carpintero. Pero quizás nos hayamos hecho una errada idea al respecto a causa de un error de traducción de una palabra de griego antiguo. En la Biblia, Jesús es llamado Tecton, y muchos han interpretado esa palabra como carpintero. Pero en realidad es constructor, y en esta parte del mundo se construye con piedra. Bien, justo en el corazón de Nazaret encontraron una cantera, una antigua cantera de dos mil años de antigüedad. De hecho, se pueden ver los cortes que le hicieron a la roca para extraer la piedra caliza que necesitaban para construir sus hogares. Es muy fácil imaginar que Jesús estuvo justo aquí. Probablemente José y Jesús fueron canteros y no carpinteros. Eso significaría que hicieron exactamente lo mismo que estoy haciendo. Quizá incluso en el mismo lugar. A tan solo seis kilómetros de Nazaret, se encuentra otra pista sobre la niñez de Jesús. Se trata de una ciudad judía llamada Zéforis, que se encontraba en construcción cuando Jesús era un niño. Zéforis era una numerosa y adinerada comunidad, construida para los aristócratas judíos que cooperaban con los romanos. Con echar un vistazo a Zéforis, se podía notar la influencia de Roma. Pero esta ciudad no fue edificada por los romanos, sino por los canteros locales. Creo que Jesús podría haber trabajado aquí junto a su padre José. No como carpintero, sino como cantero. Es probable que en su juventud haya contribuido con la construcción de Zéforis. Sintiendo no solamente el sol abrasador, sino también el peso de la ocupación romana. Existe tan solo otro rastro de los primeros años de la vida de Jesús. El Evangelio de Lucas habla del día en que a los doce años se alejó de sus padres en Jerusalén y estos tuvieron que ir en su búsqueda. Finalmente lo encontraron en el templo, entre los sabios, a los que escuchaba y hacía preguntas. Y tal como nos dice el Evangelio de Lucas, todos los que lo escuchaban se maravillaban ante su entendimiento y sus respuestas. Jesús creció entre personas muy devotas, rodeado por un mundo de poderosas creencias judías. Un reciente descubrimiento ha abierto una ventana hacia ese mundo y quiero averiguar más. Así que me dirijo hacia el este, acompañado por mi buen amigo, el arqueólogo Brian Schultz. Nuestro destino es un área remota llamada Kuram, cerca del Mar Muerto. Se trata de uno de los lugares más calientes y desolados de la Tierra. En 1947, las cabras de un pastor beduino se adentraron en una cueva remota en lo alto de los precipicios de Kuram. Según cuenta la historia, el pastor la siguió y se sorprendió al encontrar unos antiguos jarrones apilados en el fondo de la cueva, rotos en su mayoría. En ellos se encontró atados de textos antiguos que llegaron a ser conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Se trataba de documentos de dos mil años de antigüedad, en los que se narraba en detalle las creencias de una secta judía llamada los Esenios. Y ahora, los restos de su comunidad de Kuram también han sido desenterrados. ¿Aún crees que eso fue lo que ocurrió en Jerusalén? Quizá el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto produjo una pequeña revolución en la interpretación del mundo de Jesús. Sin duda se necesita de mucho esfuerzo para vivir aquí en el desierto. ¿Qué los motivaba? ¿Creían que estaban viviendo en los últimos tiempos que el fin del mundo, como lo conocemos, o como ellos lo conocían, estaba muy cerca? ¿Significaba que Israel ya no sería gobernado por un rey extranjero, que sería el fin del mal, y que Dios gobernaría desde Jerusalén? Creo que esa es una de las principales diferencias. Brian me dice que los Esenios vivían las creencias judías de forma radical. Muchos grupos sociales estaban obsesionados con la pureza y con el apocalipsis que se avecinaba. Sin duda a los Esenios les preocupaba mucho la pureza ritual. ¿Por qué? Uno de sus textos, capítulo 40 del libro de Isaías, dice, Una voz clama, abran el camino de Yahvé en el desierto. Creían que debían venir al desierto y preparar el camino del Señor. Es decir, purificarse ritualmente. La Biblia nos dice que para ser puros debemos bañarnos en agua. Para conseguir lo que llamaban agua viviente, para sus baños rituales, los Esenios tenían que capturar el agua de las crecidas. Por lo que no tuvieron otra opción que diseñar uno de los acueductos más sorprendentes del mundo. Cielos, entonces millones de galones pasan por aquí. Sí. Llega casi a la altura de aquella roca. Muchísima agua. Para entrar en este túnel, tendremos que arrastrarnos un poco. Cuidado con tu cabeza. De acuerdo. Cielos. En algunos lugares, los ingenieros Esenios tuvieron que canalizar el agua a través de la sólida roca para llevarla hasta los baños rituales de la comunidad. Esto es el santuario del libro, un museo donde albergan los manuscritos del mar muerto. Realmente estos textos son invaluables. Nos permiten echar un vistazo al mundo judío del siglo I del que Jesús emergió. Pero Jesús obtuvo sus ideas de estos manuscritos. ¿Alguna vez llegó a ser un esenio? En mi opinión, la evidencia de los manuscritos señala que no. La mayoría de los textos proviene de la Biblia hebrea, que es esencialmente igual al Antiguo Testamento cristiano. Además, hay registros detallados de las normas de la comunidad. Todos dejan en claro que los esenios fueron una estricta y conservadora secta judía que no admitía a los extraños. Ese hecho, aunado a sus obsesiones apocalípticas, los hace parecer muy distintos a Jesús. Jugaban un rol importante en su mundo, pero él no era parte de ellos. Y aún necesito averiguar cómo Jesús se convirtió en quien fue. Para averiguar aún más, me dirijo al lugar en el que vivió. Enseñó y predicó un mensaje que era original y revolucionario. Del 17 al 23 de marzo, Discovery te invita a reflexionar sobre el tema de lo sagrado. ¿Qué hace falta para ser santo en este siglo? En los lectores se plantean serias interrogantes sobre la vida temprana de Jesús. Pero de algo están completamente seguros. Jesús vino acá cuando tenía 30 años de edad y empezó a predicar y a curar a los enfermos cerca de las costas del mar de Galilea. Jesús en realidad no predicaba sobre el apocalipsis y no estaba obsesionado con la pureza ritual. Vivió en una época de feroz opresión romana. Pero increíblemente, el suyo era un mensaje de paz. No puedo evitar contemplar estos campos y este lago. Esto fue lo que Jesús vio. Fue aquí donde caminó y donde habló con sus discípulos. Fue en este paisaje que creó todas esas increíbles imágenes y todas esas hermosas metáforas. Jesús dejó su impronta en el mundo como sanador y profeta. Sus palabras tocaron una fibra muy especial en quienes lo rodearon. Y curiosamente, la mitad de todos sus discípulos eran pescadores. El Evangelio de Mateo dice, Caminaba Jesús a orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Muchas veces me he preguntado sobre esta relación. Sabemos que Jesús entendía las vidas de las personas sencillas. Había crecido entre ellos, obreros de construcción y campesinos. Pero, ¿por qué pasó la mayor parte de su vida adulta entre pescadores? Es sorprendente que la pesca no haya sufrido muchos cambios en dos mil años. Aún se pesca con redes en el mar de Galilea. Es genial. Jesús dijo que el reino de Dios era como una red que se echa al mar. Al volverla a sacar, está llena de todo tipo de peces. Luego, se separan los buenos de los malos. No hay duda de que Jesús era un gran predicador y en parte su grandeza obedece a que utilizaba imágenes sencillas de la vida diaria que cualquiera podía entender, fuera rico o pobre. La investigación histórica nos ha permitido entender con mayor profundidad la relación entre Jesús y la pesca. Justo antes de que Jesús empezara a predicar en el año 24, se introdujo un nuevo sistema de régimen tributario que aumentó los impuestos pagados por los pescadores. Los querían obligar a vivir en la miseria. Quizás eso los hizo tan receptivos al mensaje de esperanza de Jesús sobre la existencia de otro camino. Un reciente hallazgo nos ha permitido entender incluso más. Moshe Lufan y su hermano, Jubal, han sido pescadores en el mar de Galilea durante todas sus vidas. En enero de 1986 hubo una sequía. El nivel del mar se redujo y develó un secreto que estuvo escondido durante siglos. Hablenme sobre el día en que encontraron el bote. Verás, mi hermano Moshe Lufan y yo nacimos junto al mar. Mi padre es pescador y nosotros somos la segunda generación de pescadores. Durante toda nuestra niñez jugamos en el mar de Galilea. Un día vimos un clavo, un clavo, un clavo romano. Había otro a 20 centímetros de separación. Y luego otro y otro. Limpiamos el área y vimos la madera. Y pensamos, cielos, encontramos un bote. Supieron de inmediato que era un bote. Sí, saltamos y bailamos, ¿recuerdas? Pero después de la salida del sol apareció un inmenso arcoíris. ¿Apareció un gran arcoíris cuando estaban viendo el bote? Sí, y sentimos que ese bote era algo especial. El bote especial que Yuval encontró data de principios del siglo I, de la época de Jesús. Y hasta su descubrimiento nadie sabía en realidad qué aspecto tenían los botes pesqueros de los apóstoles. El arqueólogo marítimo Shelley Waxman estuvo a cargo de la excavación. Este bote fue encontrado en las afueras de Magdala, hogar de María Magdalena, María de Magdala. ¿Cuántos cabían en un bote como este? Yosifus Flavius, quien era un historiador judío del siglo I después de Cristo, menciona botes como este. En muchas ocasiones dice que cabían 15 personas. Recuerda que en aquellos días la gente era más pequeña. El tamaño promedio de un judío del siglo I después de Cristo era de un metro sesenta. Entonces es posible imaginarse a Jesús y a los doce... Si quería, podía navegar con los doce apóstoles. La datación por isótopos ha demostrado que el bote fue construido alrededor de la época en que nació Jesús. Así que probablemente navegó en el lago durante su vida. ¿Quién se imagina que utilizó este bote? Creo que Jesús navegó en ese bote porque trajo paz a toda el área. Cielos, nunca lo sabremos. No sé, no sé. Pero, ¿qué tan pacífico era en realidad el mensaje de Jesús? Es fácil imaginárselo durante sus años de predicación aquí en Galilea, en medio de agradables escenas pastoriles, pescando en el bote con los apóstoles o comiendo en casa de sus seguidores. Pero es importante recordar que este era un lugar de intensos sentimientos políticos. Jesús hablaba sobre un reino alternativo. Corrían vientos de revuelta y rebelión. Y Jesús era parte de ellos. Cada mañana despierta una cebra y sabe que conoces las reglas. Si eres fanático de Discovery Channel, tienes otra opción para seguir. No conozco otra ciudad como esta, tan hermosa o desgarrada por siglos de conflicto religioso y político. Estoy en el Monte de los Olivos. Según los evangelios, Jesús entró en Jerusalén por aquí durante el Domingo de Ramos, pero la ciudad que vio era muy distinta a la que veo yo hoy. La Jerusalén de Jesús era una Jerusalén antes del cristianismo, antes del Islam. Era enorme para los estándares de la época. Hogar de aproximadamente 100.000 personas. En el centro de la ciudad se encontraba el corazón simbólico del judaísmo. El gran templo. El más sagrado de todos. Los romanos saquearon Jerusalén y destruyeron el templo en el año 70, tan solo 40 años después de la muerte de Jesús. Hoy en día lo único que queda en pie es el recinto exterior, llamado muchas veces el Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones. Los fieles vienen aquí a recordar y a orar. El templo en el que Jesús oró puede que haya sido destruido, pero cerca de aquí se encuentran antiguos vestigios de la ciudad que conoció. Calles, mercados, casas, Jerusalén es el destino final de Jesús. Fue aquí donde decidió tomar una singular e irreversible medida. Cerca de aquí sucedió algo que selló el destino de Jesús. Me dirijo a ver uno de los más destacados eruditos bíblicos de nuestros días, John Dominic Crossan. Espero que me pueda contar más sobre ese día. El día en que Jesús entra en el gran templo por última vez. ¿Por qué Jesús se metió en problemas en el templo? ¿Por qué fue para crear problemas al manifestarse contra la colaboración de los altos sacerdotes con el poder romano? Fue intencional. Ya lo creo. Y lo hizo durante la Pascua, el momento más volátil del año. El Nuevo Testamento dice, Después de llegar a Jerusalén, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas. Lo mismo que los puestos de los que vendían palomas y les declaró, Dios dice en la Escritura, Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces Jesús entra en el templo y derriba las mesas. ¿Por qué? El templo es la casa de Dios. Pero en ese momento era dirigido por las autoridades eclesiásticas, quienes tenían que colaborar con la autoridad imperial romana. En tiempos de Jesús, Roma era el imperio que gobernaba, y Jesús estaba inmerso en su propia tradición judía. Con su reacción, Jesús señala que no es así como Dios quiere que funcione el mundo, y eso es subversión. Entonces cree que el mensaje de Jesús era subversivo en lo que al imperio se refiere. Era muy subversivo, y pertenecía a la larga tradición de la Torah judía, de los profetas judíos, quienes habían insistido desde la época de los egipcios, en que Dios estaba en contra del imperio porque era injusto. Creo que en realidad nunca había entendido el gran poder político de las acciones de Jesús. Su contexto político desapareció en el cristianismo que conozco. Creo que a la mayoría le gusta imaginarse un Jesús con una limpia túnica blanca, un fajín azul y el cabello largo. Esas son las imágenes con las que crecí. Pero creo que ver a Jesús como un revolucionario y como una persona que lucha por los pobres supone cuestionar profundamente mis ideas establecidas sobre quién es y quién era. Jesús debe haber sabido los riesgos que estaba corriendo. Sabía lo que les había sucedido a muchos de los líderes judíos que lo antecedieron. Invocar abiertamente el juicio de Jerusalén significaba tomar un camino que solo conducía a un lugar. Del 17 al 23 de marzo, Discovery te invita a reflexionar sobre el tema de lo sagrado. ¿Qué hace falta para ser santo en este siglo? ¿Cómo funciona realmente el Vaticano? ¿Qué hay detrás de la historia de Jesús en las afueras de Roma? Pocos días después de que Jesús reprendió a los sumos sacerdotes del templo, estos le pidieron a los romanos que lo juzgaran. Fue arrestado, entregado a las autoridades de Roma y condenado a muerte. Sea un creyente o no, estará de acuerdo con que la crucifixión de Jesús forjó la historia. Me dirijo hacia la iglesia del Santo Sepulcro, donde muchos creen que murió. Se dice que la iglesia se construyó en lo que se solía conocer como Golgotha, el lugar de la calavera, el sitio de la crucifixión. Hoy en día es una iglesia, y es donde me encontraré por última vez con Dominic Crossan. Dominic, hola. ¿Cómo estás, Ken? ¿Entramos y vemos la iglesia? Sí, de acuerdo. Los peregrinos han visitado la iglesia durante 17 siglos, en búsqueda de algún tipo de contacto con la vida del hombre, al que adoran como su salvador. Al cruzar el umbral, frotan agua de rosa sobre la piedra en la que supuestamente yació su cuerpo. La iglesia del Santo Sepulcro es uno de los lugares más increíbles que he visto. Y me ha puesto a pensar en el último día de la vida de Jesús. ¿Por qué los romanos elegían crucificar? Porque para los romanos la crucifixión era similar a colocar un cartel. Querían que fuera una advertencia pública, terrorismo. Miren esto, no hagan lo mismo que esta persona. Lo podrían haber matado de otra forma, pero así era público. Sí, lo podían haber ejecutado con el garrote en prisión, pero esta era una advertencia pública. Es decir, los romanos ejecutaron a Jesús del mismo modo que a todos los agitadores que se oponían al gobierno imperial. La pregunta que me fascina es, ¿por qué ese no fue el final de la historia? ¿Por qué los seguidores de Jesús se aferran a su recuerdo tan apasionadamente? Háblanos sobre las semanas y meses posteriores a la muerte de Jesús. ¿Cómo sobrevivió la comunidad? Verás, el asunto principal es que el mismo Jesús les dijo antes de morir que no todo dependía de Él. Que el reino de Dios no era un monopolio. Ellos eran parte del reino. Eran parte de Él. Ya no tenían en su poder. Así que lentamente, pero con paso firme, después de décadas de tradición oral, empezaron a escribir. Y esa fue una decisión muy importante, porque las escrituras perduran. Ahora los miembros de este culto judío disidente eran llamados cristianos. Sus comunidades comenzaron a surgir a lo largo y ancho del imperio romano. Se esparcieron por doquier con tal rapidez que hasta la actualidad... ...aparecen nuevos datos sobre Jesús en los lugares más inesperados. Voy a un pueblo llamado Nag Hammadi, al sur de Egipto. Es un lugar que muy pocas veces visitan los extraños. Pero es la zona de un descubrimiento arqueológico que ha cuestionado seriamente lo que sabemos sobre Jesús... ...y quiero verlo en persona. Estoy aquí con una de las autoridades mundiales del hallazgo. ¿Qué dices, Kent? El doctor Marvin Meyer. Sí, vamos. Me cuenta que en 1945, dos hermanos excavaban una pared del precipicio en búsqueda de fertilizante... ...cuando se toparon con algo muy inusual. Se trataba de un enorme jarrón enterrado en la arena. Lo más probable es que haya estado cerca de este lugar. Dentro de él, encontraron algo increíble. Evangelios perdidos sobre la vida de Jesús. Algunos tan antiguos como los del Nuevo Testamento. Hoy en día se les conoce como los evangelios agnósticos. Habían sido copiados y enterrados siglos atrás por los monjes de un monasterio cercano... ...llamado San Pacomio. Quienes recibieron la orden de destruirlos por considerárseles heréticos. Pero en vez de obedecer, los escondieron. Ayúdanos a entender cómo debe haber sido para esos monjes venir hasta acá a enterrar esos manuscritos. Lo cierto es que si los leyeron y los consideraban como fuente de inspiración... ...se les habría hecho muy difícil quemarlos o lanzarlos al río. Querían que de alguna forma se conservaran. Debían deshacerse de ellos, pero ¿cómo deshacerse de algo que amas? No querían hacerlo. Lo sellaron en un jarrón. Los hermanos desconocían la importancia de sus descubrimientos... ...por lo que transcurrieron años antes de que los manuscritos... ...llegaran a manos de eruditos que los pudieran traducir. Cuando encontramos un texto y lo traducimos, permitimos que esa persona recobre su voz. Alguien que entendió a Jesús y que escribió un manuscrito puede volver a hablar. No hay momento más emocionante que ese. Hay cuevas por todo este precipicio y se nota que los monjes pasaban tiempo dentro de ellas. De hecho, encontré una cubierta con su antigua escritura. La misma que se encuentra en los evangelios agnósticos. Se le conoce como copto, una forma de egipcio antiguo escrito con el alfabeto griego. Estos son salmos. Los monjes subían hasta acá y solamente escribían el principio del salmo. Para iniciar la liturgia porque se la habían memorizado. Son hermosos. Están escritos en pintura roja natural. Increíble. Las escrituras de la cueva me transportan a la época de los evangelios agnósticos y a esos primeros siglos después de la crucifixión. A esa época en la que los primeros cristianos intentaban decidir por sí mismos quién había sido Jesús en realidad. Pero ahora necesito descubrir por qué eran tan peligrosos los evangelios agnósticos. ¿Por qué terminaron enterrados en la arena y no en la Biblia? Del 17 al 23 de marzo, Discovery te invita a reflexionar sobre el tema de lo sagrado. Esta es la última etapa de mi viaje. En el Museo Copto del Cairo, en un área restringida, se encuentran los evangelios agnósticos originales. He venido a averiguar por qué fueron enterrados. El arqueólogo Marvin Meyer ha dedicado años a la traducción de los manuscritos. Hola, Marv. Hola, Kent. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno volverte a ver. Igual. Bienvenido al Museo Copto. Gracias. Aquí están. Estos son los manuscritos Nakhamadi. Son hermosos. Lo son. El papiro está bien conservado. La tinta se ve con claridad. Ajá. Es maravilloso ver los originales. Lo que me interesa saber es, ¿por qué eran peligrosos? ¿Por qué los enterraron? Estos textos representan otro tipo de cristianismo y un tipo de piedad que difiere de lo que los fundadores de la iglesia y los líderes de la religión solían aceptar. Son, en su mayoría, manuscritos de nopsis, textos de conocimiento que enfatizan el conocimiento y no la fe. El Nuevo Testamento tiene cuatro evangelios. Aquí hay más de doce. El texto que es tan controversial es el evangelio de Tomás. ¿Por qué? Porque ponen entre dicho la creencia central del cristianismo. Parece dudar de la divinidad de Jesús. En términos generales, la imagen de Jesús del evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro de la sabiduría. Un sabio judío, por así decirlo. Jesús no hace milagros físicos, ni predice el fin del mundo. Al contrario, está en desacuerdo con ese enfoque. No muere por los pecados de nadie. ¿Pero muere en la cruz? No hay referencia alguna a su muerte en el evangelio de Tomás. No en el evangelio de Tomás. Y no resucita de entre los muertos al tercer día. Entonces, ¿crees que quizás hay... Quizás por eso lo llamaban Tomás el que duda. Su evangelio no insiste en que Jesús es el único hijo de Dios. Ahora que se conoce la existencia de estos documentos, no los podemos ignorar. Pero, ¿qué impacto tienen? ¿Cómo influyen en la fe? Hay un sitio más que quiero ver. En lo profundo del desierto oriental de Egipto se encuentra una orden de monjes cristianos que han llevado un estilo de vida monacal desde el siglo IV. El monasterio se llama San Antonio. San Antonio fue construido por el mismísimo fundador del monacato cristiano en el año 356 después de Cristo. Aproximadamente en la misma época en que los evangelios agnósticos fueron declarados ser éticos. Los monjes han ayunado, orado y vivido aquí desde entonces. Espero que este lugar remoto me pueda enseñar cómo los fieles de hoy y ayer interpretan los evangelios agnósticos. Padre Maximus, soy Kent. Hola. Un placer conocerlo. Este es un lugar hermoso. Bienvenido. Gracias. El Padre Maximus ha sido monje en San Antonio durante más de 30 años. Su estilo de vida me impresiona. Es prácticamente el mismo que llevaban los monjes del desierto egipcio hace más de mil años. ¿En el desierto se siente más cerca de Dios? Sí, sin duda. Pero esta es una vida difícil. Es difícil, pero es una vida hermosa y placentera. Cuando se vive aquí como monje, se puede sentir cómo los primeros sacerdotes llevaron su existencia según las enseñanzas de la Biblia. ¿Nos quitamos los zapatos? Sí, tenemos que dejarlos aquí. El Padre Maximus me lleva a la capilla del monasterio, una de las más antiguas del mundo. Vaya. Increíble. Cuántas pinturas. Esta es la iglesia de San Antonio que fue construida en el siglo IV. En el siglo IV. El edificio, la estructura data del siglo IV. La capilla está cubierta por antiguos frescos coptos. Algunos fueron pintados en la misma época en que los monjes de Nag Hammadi estaban copiando los evangelios agnósticos. Tengo que saber cómo estos nuevos evangelios afectan a un hombre de fe ortodoxa como el Padre Maximus. ¿Cree que estos hallazgos nos dicen algo sobre Jesús? Sí, nos dicen algo sobre Jesús, pero de forma errada. De forma errada. ¿Le dijeron que Jesús no había sido crucificado? Es increíble cómo tomaron algunos símbolos bíblicos y cómo los mezclaron con la mitología pagana. Intentan combinar las dos cosas y eso no es verdad. Eso significa que podemos decir que no son cristianos. Excomulgamos ese movimiento gnóstico de la iglesia y decimos que no es un movimiento cristiano. Es algo totalmente diferente. ¿Nos dicen algo sobre Juan Bautista? El Padre Maximus no duda de que los evangelios agnósticos son herejía y que el cristianismo está mejor sin ellos. A mí no me resulta tan sencillo desecharlos. Los evangelios agnósticos parecen ser más importantes. Nos recuerdan que desde el principio hubo tipos distintos de cristianismo y versiones diferentes de Jesús. Me embarqué en un viaje en búsqueda de Jesús, el hombre. ¿Pero a dónde he llegado? Creo que he descubierto que mientras más lo buscamos, más preguntas se acumulan. Me siento muy identificado con el personaje de Tomás, a quien terminaron llamando Tomás el que duda. Dudo de la resurrección de Cristo. Yo tengo mis propias dudas y preguntas sobre la Biblia y sobre la historia de Jesús. Pero Él era un apóstol y lo fue hasta el final. Y creo que en parte de eso se trata la honestidad, en intentar lidiar con parte de estas ideas. Y creo que ni siquiera Jesús querría que alguien como yo dejara de hacer preguntas. Del 17 al 23 de marzo, Discovery te invita a reflexionar sobre el tema de lo sagrado. ¿Qué hace falta para ser santo en este siglo? ¿Cómo funciona realmente el Vaticano? ¿Qué hay detrás de la historia de Jesús? Una semana con documentales en estreno, para indagar, profundizar y encontrar respuestas. Siete días de reflexión, solo en Discovery Channel.